¡Suscríbete! 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 Y Marcos Saturno, Urano de Tuneo y Plutón, 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 Plutón. Urano, el rey del gacucano, en cambio más de día mucho que su arte. Júpiter enorme es un bandón y nuestra tierra es el planeta Martacón. Y si es difícil entender nuestra lección, cuenta con nosotros esta máquina de unión. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman... Mercurio, Venus, Cumpeter y Marte, Saturno, Uranos, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Cumpeter y Marte, Saturno, Uranos, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Cumpeter y Marte, Saturno, Uranos, Neptuno y Plutón. ¡Ton, ton, tón, 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 tón! ¡Un aplauso para el camino de la Tierra!